El cielo, ella se aprovechó y el compro de mis sentidos, nuestra noche Bueno, bueno, puedo decir con toda la seguridad del mundo que Ya conocí del cielo, y en mis ciberestudios A ella, a ella, a ella, a ella Yo solamente quiero cantarle a ella Quiero cantarle a ella, la que me encanta Dios mío, dígame, que me puso esa mujer Que me haces regresar Cuando me encanta Con sol de hacer poemas Y verte sin control Solo piensa en ella Cuando me encanta Mi alma es un placer Dejarles mi cabello Y yo no quiero trocar Y ella me calma Soluciona mis problemas De esa linda manera Que tiene solamente una No Tal vez sea una ilusión Tal vez sea una obsesión De sus pies al caminar Me he llegado a enamorar De sus labios al besar De su pelo y su mirar Con su hermosa ingenuidad Me he dando un bosque Desde mi amor Que a ti, mi amor Me enamoré Me enamoré Contigo amor Digo amor Amanecer Amanecer Quiero cantar Quiero cantarle a ella Que me encanta Es mío, dígame Que te puso esa mujer Que me hace estremecer Cuando me encanta Mi corazón ya hace poemas Mi mente sin control Solo piensa en ella Cuando me encanta Amar Amar Es un placer Dejerles mi deber Y yo no quiero otro bien